Secretaria General del Partido Mona, que nos acompaña en esta tarde para hablar, pues, de la censura. Citlalia, habrá que hablar en lenguaje de Fs o en clave morso, ya para... Feliz al cárter inmobiliario. Buenas tardes. Para no hablar de la corrupción de ya sabes quién es, vamos a decir, ¿no? No, pues mira... Recitando viejos clásicos del 2018, ¿no? Sí, fíjate que, pues mira, yo pienso que es un acto que revela de cuerpo entero cómo se comporta la derecha, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido la estrategia de la derecha desde que dejó de tener proyecto confesable? Ya nadie le cree porque antes mentían, pero ahora ya llevan años sin proyecto confesable. Pues provocar miedo, provocar odio, generar calumnias, desinformar. No solo lo están haciendo con Clara Brugada en la ciudad, lo están haciendo con casi todos nuestros candidatos a las gubernaturas. Y este, pues, ya es el extremo. Por un lado, calumnian todo el tiempo a Clara Brugada. Ahorita tú presentabas una parte de esta conferencia que daba Federico Doring. Que, bueno, si me lo permites, te haremos llegar, pues, ahí un par de información que desmiente. O sea, de verdad, lo que plantean o las acusaciones que le hacen a Clara, que ellos mismos dicen, pues, estamos investigando. No, pues no tiene sustento. Por un lado, calumnian y por otro lado, buscan ampararse, buscan que no se hable de lo que no es un supuesto, de lo que no es una hipótesis, de lo que es un hecho concreto. Hay un grupo político que domina el pan de la Ciudad de México que ha dedicado la mayor parte del tiempo durante los últimos años aprovechando que ha gobernado la alcaldía Benito Juárez para hacer negocios a través de las construcciones inmobiliarias. Han recibido mochas, han recibido departamentos por dar permisos fuera de la ley, de la norma, han desviado el fondo de reconstrucción después de los sismos, e incluso hay víctimas de edificios que se cayeron recién construidos por esa corrupción inmobiliaria después de los sismos que recordaremos del 2017-2019. Es decir, el cártel inmobiliario del pan no fue un invento de campaña de Morena. El cártel inmobiliario del pan es una denuncia que viene desde hace años de ciudadanos, de víctimas, de personas que han descubierto que después de ahorrar, después de destinar años de sus ahorros para un patrimonio, su patrimonio está en riesgo por los negocios de estos corruptos. ¿Y qué es lo que pasó? Que vale la pena recordar, digo, antes de que nos formalicen estas medidas cautelares en las que pretenden que no hablemos. Justo, porque de hecho ese es uno de los puntos, no puedes dejar de hablar hasta que notifiquen. Entonces preguntarte si vas a cerrar la puerta mientras te estén tocando ahí para no ser notificada y jugar tiempo extra, ¿no? Pues mira, vamos a esperar a que nos notifiquen, ¿qué es lo que nos piden? Bajar un par de tuits. Pues ahí le pedimos a los tuiteros que sigan con el hashtag, el cártel inmobiliario del pan. Hay que, si al PRIAN le molesta que hablemos de esto, la verdad yo creo que muchos y muchos que no queremos al PRIAN, pues gozaremos de seguir hablando de ello. Vamos a atender las medidas cautelares en cuanto nos llegue la notificación. Vamos a impugnar este exceso. Y en ese sentido, bueno, pues estamos confiados de que en el tribunal electoral, pues esto se puede echar para atrás porque es un despropósito. Pero te decía, querido Manuel, que esto del cártel inmobiliario no es nuevo, o sea, no es esta campaña. Esta denuncia del cártel inmobiliario ligado al pan de Benito Juárez es una denuncia de ciudadanos, ciudadanas y víctimas que han padecido estos negocios desde hace varios años. ¿Y qué pasó en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum con la fiscal Ernestina Godoy? Pues resulta que un día explotó una lavadora en un edificio y cuando la fiscalía entra a hacer su trabajo y sus investigaciones, pues casi como un hilito que se fue jalando, llevó a esta investigación, que era por el incendio, pues llevó a desenmarañar toda esta trama que ha implicado funcionarios de alto nivel, de bajo nivel, empresarios que han reconocido que les pedían moches, hay varios prófugos. Fíjate nada más a qué nivel, porque me parece que es muy importante dejar claro que es una mafia este cártel del pan. El actual candidato a la alcaldía de Benito Juárez, su hermano, es uno de los funcionarios que fue director, ahora no me acuerdo si de gobierno jurídico, en uno de estos gobiernos, y que está prófugo. Está prófugo justamente porque ha resultado y ha derivado esas investigaciones que conducen a él. Es en concreto... El hermano de Luis Mendoza. El hermano de Luis Mendoza, o Luis Mentiras, como ya le conocen también, en Benito Juárez. Entonces, bueno, este cártel inmobiliario ligado al pan existe, pero no solo al pan, querido Manuel, ligado a Miguel Ángel Mancera, y hay que decirlo con todas sus letras, porque también quiere ser candidato o es candidato a diputado federal aquí en la Ciudad de México, que con él se desató este boom de negocios, este esquema de negocios, pues que fundamentalmente el pan en Benito Juárez, pues ha hecho un modo de vida. Por eso es que el PRI, el PAN, el PRD, en esta ciudad van juntos, por eso es que nosotros alertamos a la ciudadanía de la Ciudad de México, pues que lo que significa la candidatura de Santiago Tahuada, que forma parte de este grupo político y que yo al rato subiré, de hecho, un video que vale la pena recordar de una conversación que hace años se filtró entre Jorge Triana y una diputada, en la que el propio, entre la conversación de ellos, cuentan una fiesta entre panistas, cuentan cómo Federico Doreng, pues se fue, se enfiestó de más y se burlan de algo que entre panistas saben, la corrupción de Jorge Romero, de Tahuada, de Von Rerich, de este grupo panista, digamos, que ha dominado, pues, al PAN en la Ciudad de México y que ha hecho de la política y de sus gobiernos un modo de vida. Entonces, el propio Federico Doreng lo decía, él sabe que ese grupo es corrupto, él sabe que Tahuada es parte de ese cartel inmobiliario, Margarita Zavala varias veces lo dijo, ¿no?, en estas disputas que tenían entre panistas, Felipe Calderón, que, bueno, pues es el peor referente para mencionar, pero, bueno, dimensiona que él también, en su momento, que se conocen entre panistas, pues, afirmaba que eran unos corruptos. Entonces, bueno, pues, vamos a respetar, aunque no estemos de acuerdo, atender a estas medidas cautelares, vamos a impugnarlo, y yo te lo digo aquí en tu espacio, que además se quedan entre los simpatizantes y militantes, hacemos un llamado a militantes, simpatizantes, activistas, víctimas, ciudadanas, ciudadanos, a que si el PREA no quiere que se entregue el cartel inmobiliario, salgamos a hacer jornadas informativas, entendederos informativos, en plazas públicas, en parques, en redes sociales, hablemos de lo que significa esto que resume, además, el modelo del PRIAN a nivel nacional, una manera de hacer gobierno, de hacer política, como un esquema de negocios y los efectos que eso genera para la vida, para el patrimonio, para una colonia, en términos de que este boom inmobiliario, este exceso de pisos ilegales que se han construido, pues, genera un impacto también en la movilidad, en el agua, etcétera. Entonces, hay que salir a informar, es la esencia de nuestro movimiento, cuando intentan censurarnos, cuando intentan callarnos, pues, ahora doble y ahora triple, vamos a seguir informando, porque además nuestro movimiento es un movimiento de revolución de las conciencias. Y por si eso fuera poco, querido Manuel, este 2 de junio vamos a ganar con Clara Brugada, que será jefa de gobierno y acompañará este momento estelar, en la que también nuestra querida Claudia Sheinbaum será presidenta de este país. Vale la pena también analizar un poco la lista, ¿no?, de los censurados, entre ellos estás tú, pero es una lista medio difusa, porque también leía por ahí que se le aplicaron a Lord Molecula, a un montón de activistas, pero también periodistas. Entonces, como que hay una delgada línea ahí, en donde digo, actores políticos también, pues, parte del juego, pero ya de ahí a medios de comunicación, aguas, ahí ya estamos hablando en términos de libertad de expresión y demás. Citlaly, ¿qué comentario te merece que una de las consejeras del Instituto Electoral de la Ciudad de México haya sido ex asesora de Lorenzo Córdoba Vianelo, ¿no?, cuando era justamente presidente del INE? Por reiterar, es este grupito que bajo la careta de académicos se fueron enquistando en supuestos organismos autónomos, en supuestos espacios electorales bajo la supuesta careta de neutralidad. Hay que decirlo, en el caso del Instituto Electoral de la Ciudad de México, fue la comisión de quejas la que aprobó esta sanción o estas medidas cautelares. Los dos consejeros que votaron a favor de esto, pues, están vinculados al PAN. O sea, están en el servicio de Santiago Tahuara. Nosotros confiamos en que la autoridad electoral estará a la altura de la ciudadanía y si no de sus exigencias. Le pedimos seriedad, le pedimos neutralidad. Hay un par de consejeros vinculados al PAN. Pero bueno, es parte de lo que sigue en disputa, querido Manuel. No vamos a quitar el dedo del renglón del Plan C, que es una reforma electoral, una reforma al Poder Judicial, y de la necesidad de seguir transformando sin hipocresías las instituciones, porque esta manera en la que convivió el PAN y gente como Lorenzo Córdoba, en la que se colocaban como neutrales y demócratas y académicos, pero en realidad tenían una posición política y ejercían su cargo de esa posición política, pues me parece que cada vez es mucho más evidente, es el caso de estos consejeros. No así, por supuesto, los que votaron en contra, pero bueno, la verdad es que qué bueno que nos permita este tipo de arbitrariedades, denunciarlas y exhibir el entramado de lo que queremos seguir transformando en la ciudad y en este país. Tú haces este llamado a que se replique, a que no se deje de hablar, pero lo cierto es que en menos de 24 horas, porque esta medida todavía no cumple el día, pues es tendencia, ¿no? Cártel inmobiliario. De hecho, ya incluso muchos han hecho mofa de, no incluso si la censura también aplicará para la ciudadanía, otras maneras de llamarlo, mafia habitacional. O sea, si te, a ver, digamos, ya aplicando jurídicamente, si te aplican la de ya no puedes decir cártel inmobiliario, no tendrías problema con decir mafia habitacional, por ejemplo, ¿no? Claro, o cártel de la corrupción, o los panistas son corruptos, tan así de claro, ¿no? Este, creo que podríamos, las y los usuarios de redes son más creativos. Voy a echarle ahí un ojo a la tendencia para ver qué otras ideas tienen. No vamos a dejar de hablar de esto, Manuel, sobre todo porque además estamos en una campaña y la campaña es un contraste, una disputa de ideas. O sea, por un lado tienes a este hombre, Santiago Tawada, perteneciente a este grupo criminal, delincuencial, inmobiliario. Y por otro lado tienes a Clara Brugada, una compañera que viene del movimiento urbano popular, que viene de la defensa de la ciudad, del derecho a la ciudad, que plantea propuestas de vivienda, de recuperación de espacios públicos. O sea, el contraste es muy claro. Entonces, por eso es que seguramente esta gente no quiere que hablemos del tema, porque, pues, pusieron a su peor candidato e intentan maniobrar las percepciones y decir que van a poder alcanzarnos. No van a poder, yo creo que lo del cártel inmobiliario es algo que les ha pegado mucho y por eso es que hacen este planteamiento de censurarnos. No vamos a dejar de mencionarlo en la modalidad de cártel inmobiliario del PAN o en otra modalidad, esperando que después de nuestra impugnación, pues, esta medida tan arbitraria se eche para atrás. Aprovechando que platicamos, Zitlali, ¿qué está pasando últimamente en el Senado de la República? Ahí andan colgando mantas, asesinando pollos, o sea, como que de repente se volvió un lugar bastante surreal el Senado de la República. Ahorita están en sesiones, pausas, recesos y demás. Sé que andan en friga. También ahí veo a la señora Lili Telles haciendo, este, ¿qué? Agua bendita echando ahí con el rosario y demás. ¿Qué está pasando en el Senado de la República? Y ahora que tuviste tiempo para darte un respiro, bueno, ni tanto, porque estamos platicando, andas en friega todo el día. ¿Cómo van las cosas en el Senado? Veo al grupo parlamentario del PAN metiendo denuncias contra Arturio Saldívar de juicio político con el tema de las Afores, que si se las están robando y demás. ¿Cuál es tu diagnóstico de estas últimas 48 horas en el Senado? Bueno, pues mira, estamos ya prácticamente acabando, cerrando el periodo de sesiones. Pues bueno, hay cosas, yo creo que hay algunos que se descomponen cuando ya no saben qué van a hacer después de dejar de ser senadores. Pero también hay otros, pues como Lili Telles y otros personajes panistas que, pues mira, nunca pudieron plantear, yo te diría que haciendo la reflexión de este final de periodo de sesiones, de seis años de tener el honor de ser senadora, representante popular, yo te diría que las y los senadores del movimiento, pues tenemos el orgullo de decir que no hemos votado ni una sola cosa, ni una sola reforma en contra de los derechos de absolutamente ninguna persona. Se dice fácil y parece menor, pero antes de este sexenio de la cuarta transformación, la percepción de los diputados y los senadores era de traidores. Nos han quitado muchos derechos a través de reformas, sobre todo de las reformas neoliberales. Nos quitaron los derechos de las pensiones que ahora con esta última reforma que vamos a aprobar, pues un poco busca recuperarse este esquema de pensiones real para las personas y para que se puedan retirar a cierta edad con mayores, pues con mayor justicia. Entonces, en los tiempos neoliberales, en las reformas estructurales, pues se nos fueron quitando muchos derechos. Yo te puedo decir con mucho orgullo que toda y cada una de las reformas que votamos en este sexenio fueron a favor de la gente, a favor de nuestro país, a favor del proyecto por el cual la gente nos votó en mayoría y eso nos da una satisfacción que sin duda nos permite cerrar con la frente en alto. Y bueno, por el otro lado, el PAN está desesperado. Nunca planteó desde la oposición una idea, un proyecto alternativo a lo que nosotros proponíamos. Nunca planteó un debate de altura. Lili Tellez, yo estoy acá en el Senado, pero ahora estoy aquí en mi oficina. Lili Tellez en los últimos días se dedicó literalmente a acosarme. Me salía yo del pleno y me mandaba alguna asesora o asesor suyo a grabarme. Se colocan este tipo de mantas que, bueno, yo sé que incluso a simpatizantes nuestros no les gustó esta publicación que hicieron los compañeros que llevan la cuenta de Morena desde la presidencia del partido. Pero bueno, es un meme. ¿Y tú qué opinas, Itlali? Pues mira, yo creo que es innecesario publicar este tipo de memes desde una cuenta oficial para no darle carnita a la oposición. Pero creo que también es exagerado. O sea, es una playera que yo he visto en cantidad de jóvenes. O sea, es un acto identitario, como muchas otras cosas que solemos usar, no solo desde nuestras posturas políticas, sino desde nuestros gustos musicales, etcétera. Pero tan perdidos están en el debate, tan no pueden confrontar nuestro proyecto, que ahora dicen que no van a acabar con los programas sociales, que ahora dicen, acá en la ciudad, el candidato del PREAM propone un cablebus. Perdón, pero pues eso, ¿qué tiene de cambio? Nosotros ya impulsamos eso en la ciudad. Es decir, no tienen propuestas, no tienen proyecto. Y entonces su nivel de debate cada vez es más bajo. Creo que nosotros, pues la clave está no caer en esa trampa. Hoy estaremos aprobando el tema de las pensiones. Prácticamente será lo último que aprobemos. Y pues ya la próxima semana se cerrará formalmente las sesiones en el Senado. Y bueno, pues vienen después las elecciones el 2 de junio. Vamos por el plan C. Y ojalá este recinto y la Cámara de Diputados, pues cuenten con una mayoría del pueblo que nos permita acompañar o que permita acompañar a la próxima presidenta de este país en las reformas que todavía quedaron pendientes. Una última cosa, Citlali, que va un poquito de anécdota con pregunta, ¿no? Fíjate que durante el proceso interno, digo, ese conocimiento público, yo fui a cubrir a Adán Augusto López Hernández en este proceso de la corcholatiza, ¿no? Y de repente, bueno, se puso medio salvaje las redes sociales en el proceso interno. Yo quiero aclarar, no soy militante, soy comunicador, pero simpaticé por Adán Augusto. Y de repente como que llegaban ciertos tipos de cuentas, ¿no? De estas icónicas, enrarecidas, que no cuentan con una foto de perfil de una persona normal o real, pero sí tienen nombres medio raros y suelen ser bastante virales. Y uno que no es medio metiche ni resentido, ¿verdad? Empieza a investigar, a escarbar, y resulta que una de estas cuentas, pues, nos tenía como objetivos teledirigidos, ¿no? Un acoso constante, asiduo y demás. Y terminamos descubriendo que era un consultor político poblano llamado Manuel Cárdenas, que se dedicaba a eso, ¿no? A vender y a comprar ataques a través de redes sociales y demás. Y este patrón, lo estoy notando de nuevo, pero ahora contigo, ¿no? Te sitúan como ahora en el área del objetivo teledirigido. Y lo cierto es que muchas veces este tipo de cuentas son a través de consultorías políticas de ataque y posicionamiento digital. Entonces, preguntarte si Tlali, digo, al igual que el innombrable, vamos a autocensurarnos para no darle más carnita a ellos, pero ¿tú crees que venga por ahí? Porque ya me parece demasiado raro ciertos patrones de comportamiento relacionadas a tu actividad política. Sí, fíjate, bueno, yo estoy convencida. Primero, a mí me parece que nuestro movimiento no tiene que llenarse de consultores políticos, mediáticos. Hay gente muy talentosa. Digo, no tengo nada contra los consultores y de repente hay momentos y coyunturas donde vale la pena apoyarse en ellos. Pero yo soy muy de la idea del presidente, ¿no? O sea, los consultores a veces pues no entienden la esencia del movimiento y ofrecen cosas como estas. O sea, yo estoy convencida que hay cuentas que buscan dirigir ataques hacia ciertos integrantes de la Cuarta Transformación, quizás por hacer futurismo en algunas cosas, y entonces dispersan enojo, desinformación, mentiras. Y yo creo que es uno de los retos que tenemos como movimiento en términos de la maduración de la discusión pública que genera nuestro propio movimiento, me refiero no a Morena, sino a la Cuarta Transformación, a este proceso de cambio, para ubicar incluso los que se colocan la máscara de obradoristas o cuatroteístas y ubicar cuándo hay una crítica genuina, razonable, cuándo hay un perfil que cuestiona de manera muy personal y cuándo hay intereses creados detrás. Entonces yo coincido contigo, estoy convencida de eso. Por supuesto, está fuera de toda ética política y yo sí creo que hay que hacer un llamado a nuestros militantes simpatizantes que tengamos cuidado con estas cuentas convertidas en personajes o esos personajes que son cuentas que tienen una intencionalidad. Hemos visto cantidad de cuentas que han cambiado de bando. O sea, y bando no te estoy diciendo en el proceso interno que apoyaron a uno y luego a otro o tal. No, bando de tener cuentas que se decían amlovers y que hablaban a favor del presidente y no sé qué y que ahora construyen esta supuesta narrativa de ya me decepcioné y ahora son súper, están al servicio de la derecha. Entonces hay que tener cuidado con estas cuentas que son de consultores y que buscan, pues que venden servicios, como tú dices, pues muy dirigidos para atacar personajes. Yo aquí estaré, aquí estoy siempre como dirigente, como militante, a rendir cuentas, a recibir críticas, a escuchar, a intercambiar. Pero sí también, nunca callaré cuando veo que hay cosas sospechosas y sí creo que hay algunas cuentitas ahí que llaman incluso, fíjate, al voto diferenciado cuando tenemos que... Por eso lo digo, o sea, parece que estos mensajes es de voto cruzado, vota por este, pero no este. Y en esa lógica yo solamente entiendo que beneficia a la oposición, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, hay que tener cuidado y no mezclar porque el mejor caldo de cultivo para este tipo de estrategias es cuando hay un enojo, un sentimiento legítimo y que se mezcla con estos planteamientos tramposos de no votes, ¿no? Este, vota diferenciado. No, a ver, yo creo que hay cosas que criticar después de este proceso, de los procesos internos de Morena, sin duda. Creo que tenemos que cuestionar, discutir, deliberar qué partido queremos después de la elección del 2 de junio. Pero lo que no podemos es pensar que vamos a ganar perdiendo. Necesitamos una presidenta fuerte, con Congreso, con mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Necesitamos gobernadores que acompañen a la próxima presidenta. Necesitamos gobernar los principales municipios donde pasan los proyectos estratégicos, los congresos locales, etc. Entonces, podemos cuestionar, podemos discutir, hay muchas cosas que cambiar. Yo misma administro mis propias quejas porque no es el momento. Creo que en su momento hay que dar una gran discusión de cómo mejorar los procesos de Morena, muchas cosas. ¿De qué sigue? ¿Qué Morena necesitamos para la siguiente etapa de la cuarta transformación? Pero sí, no coincido con esta, o más bien alerto de estas cuentas que buscan confrontarnos al interno, lastimarnos y hacer llamados a votos cruzados y demás. Correcto. Pues, Citlali, yo te agradezco mucho la disposición de platicar como siempre. Sé que estás muy ocupada y por eso el doble de gracias por tu tiempo. Te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Al contrario, Manuel, siempre me da muchísimo gusto escucharte y conocer siempre tu inteligencia. Eres un joven muy talentoso. Bueno, pues mira, en redes estoy como arroba citlahm, en Facebook como Citlali Hernández, en Instagram porque era fotógrafa, arroba citlafoto y por ahí nos encontramos. Muchas gracias, Citlali. Tenme un fuerte abrazo y estamos en contacto. Igual. Bye. 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 Bye.